¿Alguna vez has subido una historia en Instagram y se ve con mala calidad? Pues en este vídeo te voy a dar un par de soluciones para ello, siga viéndolo. Bueno mis amigos, en este vídeo pues vamos a enseñarles pues cómo dejar de perder la calidad en vuestras historias o fotos, ¿vale? Pues básicamente yo le recomiendo que metan ahora mismo en Instagram, ¿vale? Una vez que estamos en Instagram, le damos en nuestra foto de perfil como estáis viendo. ¿Vale? Vamos a darle las tres rayas o tres líneas. Le damos en configuración. Nos vamos ahora mismo a cuenta. Y al final nos vamos a uso de datos del móvil. ¿Vale? Como estáis viendo en esta parte donde pone calidad de subida del contenido multimedia. Como estáis viendo aquí, si la tienen desactivada, este apartado, pues obviamente vuestras fotos, vuestras historias, se van a subir con una calidad menor. Así que siempre deben tenerla activada, ¿vale? Para subir las imágenes con calidad. Y cuidado con esto que algunos lo tenéis activado, ahorro de datos. Si tú tienes el ahorro de datos activado, pues obviamente va a subir pues la foto o la historia con una calidad menor, ya que está consumiendo menos datos. Por eso esto, si tienes el ahorro de datos activado, intenta desactivarlo. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado el video, ya sabes, dale un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que lo necesite. Adiós.